Estoy dispuesto a buscarte, sé que no voy a fallarte Yo quiero pasarla bien, seremos uno en mi cama Y que se repita otra vez, hagamos el amor Los dos, sé que nadie nos moleste, vámonos Tú y yo, que se sienta en la energía de este amor Deseándonos Es imposible que me olvide del momento, cuando tú y yo lo hacíamos lento Puro sexo, no hay sentimiento, no me arrepiento, no, no Y mi boca siendo, estragos en tu cuerpo esbelto Siempre que nos vemos, nos comemos, hagamos el amor Los dos, sé que nadie nos moleste, vámonos Tú y yo, que se sienta en la energía de este amor Oh, 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 deseándonos Oh, 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 deseándonos Es insólito como la pasamos, tú y yo Estoy seguro que esta noche tiembla nuestra habitación A mí me gusta como te pone así, con esa carita me provocas a mí Seguro esta noche tú y yo nos curamos de pasión Estoy dispuesto a buscarte Nos vemos cuando tú quieras Sé que no voy a fallarte Yo quiero pasarla bien Seremos uno en mi cama Y que se repita otra vez Hagamos el amor Los dos, sin que nadie nos moleste, vámonos Tú y yo, que se sienta en la energía de este amor Oh, 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 deseándonos Oh, 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 deseándonos Oh, 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 deseándonos La mente maestra Junto a Tico, el inmigrante Oye, como en los tiempos de antes Oye, baby, ya tú sabes Yo te llamo Tú me dices Inmigrante Music El origen